Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, como podéis ver, traigo una vez más la carita sin maquillaje. Me pilláis que me he levantado hace un buen rato y que aún no me he echado mis cremitas ni nada y es a eso a lo que venimos a este vídeo. Vengo a enseñaros mi rutina facial de día, ¿vale? Las cremitas y potinguitos que utilizo por la mañana antes de irme a trabajar para tener la piel hidratada durante todo el día. Y nada, bueno, ya me deis las pintas que traigo, que dentro de un ratito voy a pasar a hidratarme bien el pelo porque hoy es mi día de descanso y aprovecho para darme unos cuantos mimitos. y bueno, pues nada, me he recogido un moñito, me voy a poner la diadema y vamos a pasar a el kit de la cuestión, ¿vale? Así que si queréis saber qué productos utilizo para cuidar mi piel diariamente por la mañana pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Aquí me veis ya preparada con estas pintazas, ¡qué madre mía! Y nada, vamos a comenzar. A ver, puntualizo que yo por la mañana utilizo más bien poquitos productos porque como sabemos siempre vamos con Laura pegada al culo, con prisa, entonces con menos productos utilicemos mejor, pero que sean productos pues que no funcionen bien. Entonces, bueno, mi primer paso, nada más levantarme, aparte de lavarme los dientes y todas estas cosas, es ponerme una limpiadora facial para retirar pues los restos de cremita de la noche anterior, la grasita así de la piel, en fin, en definidas cuentas, la grasita que tengamos en la piel. Entonces, ahora mismo este es uno de los productos que yo utilizo varios, ¿vale? Según me va pareciendo, porque bueno, es un producto, se trata de la limpiadora facial, ahora estoy con esta de Iberrochel, que es la de la gama Pure Camille, me va bastante bien, es para todo tipo de pieles, también he utilizado la de pieles normales grasas o normales mixtas, creo que era, que era la de la gama azul, la de vegetales, o vegetal o algo de eso, y bueno, esta me va bastante bien también porque es una limpiadora suavita, no me la voy a aplicar porque ya la tengo puesta, ¿vale? Ya me he lavado la piel porque yo una vez me levanto me tengo que lavar la piel porque si no me encuentro rara, extraña, entonces pues bueno, apenas me he levantado, me la he puesto y es un paso que nos quitamos de en medio y ganamos un poquito de tiempo, entonces pues bueno, lo dicho, voy variando, ¿vale? Tengo también dos de reposición porque no me pueden faltar, la verdad es que la utilizo mucho, esta u otras, la verdad es que hay varias que me gustan, pero me gusta también ir probando, tengo también por ejemplo esta nueva, que la tengo de reposición como he dicho, que es la de Himalaya, en concreto es para pieles mixtas, ¿vale? y es de naranja, y esta que la adquirí recientemente en Primor, es una nueva que han sacado la marca Revox, vale 3 euros en Primor y es también para, creo que todo tipo de pieles, no lo pone, pero vamos, que son limpiadoras suavitas que no nos van a dañar la piel, además como es solo para dar un primer paso y retirar, pues no hay problema, total, que mi primer paso, como he dicho, es la limpiadora, ¿vale? para retirar la suciedad que tengamos de toda la noche. Mi segundo paso es el tónico, ahora mismo estoy con el de la gama Manu Catri de Yaya, ¿vale? que me salió a 3,95 en la herboristería que normalmente yo compro, y es un, diréis, tiene la piel normal mixta, y utiliza uno para pieles grasas, no es para pieles grasas, es para pieles mixtas grasas, ¿vale? o sea que yo lo prefiero así, un poquito astringente, porque así durante el día pues no me salen brillitos ni nada de eso, me lo voy a aplicar, yo este tipo de tónico me lo aplico directamente sobre la piel, y luego le doy unos toquecitos para que se vaya absorbiendo. Huele súper bien, cuando ya considero que la piel está húmeda, me paso las manitas, que por cierto las tengo limpias, porque por favor, higiene en las manos para tocarnos la piel, porque se nos puede infectar o se nos puede dañar, y bueno, pues me doy unos toquecitos para que se absorba mejor por todos sitios del rostro, y pasaría al siguiente paso, ¿vale? pero como os digo también, este me está yendo muy bien, pero quiero probar otro, este no me reseca para nada la piel, al revés, me mantiene a raya los brillos, no me salen granitos, y me deja la piel bien sin resecar en exceso, ¿vale? entonces pues me está gustando bastante, y a pesar de querer repetir con él, quiero probar el de la gama Acai Berry, ¿vale? que es el azulito, que también está indicado para mi tipo de piel, pero bueno, está ahí, ¿vale? por otro lado, pasamos al tercer paso, que es el contorno de ojos, yo ahora mismo, por la mañana, no estoy utilizando serum, que iría en este paso, ¿vale? primero nos ponemos el serum, luego el contorno de ojos, para así darle tiempo al serum a absorberse, y que haga su efecto antes de poner la cremita, ¿vale? yo en este momento, pues no pongo serum, porque así recorto pasos, directamente me voy a la cremita de día, y listo, ¿vale? entonces bueno, pues me pongo el contorno de ojos, que estoy con este, de la gama Hidra Boost, de Neutrogena, que lo estoy probando, y la verdad es que me gusta, me hidrata la zona, es ligerito para por la mañana, que si nos queremos maquillar al ratito, pues va súper bien, lo que hago es que me lo pongo en el dedo anular, ¿vale? me pongo un poquito, como veis, es una textura gel, que se va a absorber bastante rápido, tengo la voz un poco chunga, hago así, unos toquecitos, y a circulitos, lo voy distribuyendo por toda la ojera, ¿vale? de dentro hacia afuera, y lo que me sobra, me lo pongo en las cejas, ¿vale? para hidratar, un poquito, los párpados, doy como unos, eh, cinco toquecitos, seis, y el resto, en las cejas, y luego, a los labios, para hidratar, el contorno, de los labios, porque son unos olvidados, y hay que cuidarlos también, ¿vale? entonces, es un gel, que se absorbe bastante rápido, que nos deja, una sensación de, confortable, y la zona bastante, bien, bastante hidratada, bastante suave, y la verdad es que me está gustando mucho, para por la mañana, y como último paso, en cuanto a, eh, rutina, digamos, porque luego hay otro paso, que lo hago siempre, pues, eh, paso a la crema de día, en este caso, estoy con esta de L'Oreal, que me pasó una amiga mía, y, anteriormente, estaba utilizando la de Natura Siberica, que, la veréis en favoritos, porque esa crema, me, súper encantó, la verdad es que me fue súper bien, porque me hidrataba, y, no me dejaba sensación grasa, ni película, ni nada, sino que se absorbía, me hidrataba la piel, la dejaba suave, le daba una luminosidad, súper buena, que me encantaba, para por las mañanas, pero, en este caso, estoy utilizando esta, que es de L'Oreal, ¿vale? que me pasó una amiga, que está completamente entera, ¿vale? es en, vamos, está enterita, y, es para pieles normales, mixtas, ¿vale? es para, pieles normales, amistas, es de la gama, hidrafresh, y, dice que es, gel crema, hidratante, refrescante, dice, use todos los días, en el rostro, y cuello, perfectamente, limpios, yo lo que hago, es que las cremas, no las cojo con el dedo, porque, no quiero, contaminarlas, más, de lo que el ambiente, las pueda contaminar, sino que tengo, estas espatulitas, de oriflame, ¿vale? que vienen así, en un paquetito de varias, se pueden comprar, ¿vale? y lo que hago es, pues, cogerla, con la espátula, una pequeña cantidad, voy a coger, nada, una mínima cantidad, porque, que el otro día, cogí, más de la cuenta, ¿veis? eso, con eso, tengo más que suficiente, y, es que, el otro día, como os decía, cogí más de la cuenta, y, y, noté, que, me hidrató, muchísimo, y que tardó, un poquito más, en absorberse, entonces, con una pequeña cantidad, como podéis ver, me la pongo, en la mano, la caliento, y, la paso, directamente, al rostro, ¿vale? en sentido ascendente, para no, descolgar, la piel, porque, si lo hacemos, bueno, en, en la cara, y en el cuello, claro, que siempre nos olvidamos del cuello, y el cuello, y escote, también hay que hidratarlo, se me va la diadema, para atrás, ya, está prácticamente, eh, absorbida, ya, no tengo, nada de crema, en la piel, al contacto con la piel, le, esta cremita, se vuelve, agua, y ya veis, que deja la piel, bastante luminosa, va, como de hidratación, no de grasa, sino de hidratación, y la verdad, es que, también me está gustando, bastante, es la primera cremita, que utilizo yo, de L'Oreal, no había utilizado, anteriormente, ninguna, y bueno, como, eh, así, tema, tratamiento, y tal, esto es lo que yo, utilizo por las mañanas, ni más, ni menos, ya veis, que esto, estoy tardando más, porque os estoy explicando las cositas, pero, en la mañana, tardo, dos, tres minutos, no tardo más, y, el último paso, que os he dicho, que lo hago siempre, y que no se me puede olvidar, porque es muy importante, es el del factor de protección, porque por la mañana, tenemos que ponernos, una barrera, contra el sol, en la piel, y ahora, que viene la primavera, muchísimo más, y la tengo por aquí, esta es la que estoy utilizando, ahora mismo, no sé hablar, se me va cortando la voz, esta es la que estoy utilizando, ahora mismo, llevo como, un par de meses, usándola, y me está yendo bastante bien, las que he utilizado anteriormente, me dejaban grasita en la piel, algunas me creaban granitos, pero esta, me va muy bien, me la aplico en la piel, me, me protege bastante, es de factor 50, es de farmacia, es de la marca Aderma, y, bueno, pues para piel, es más, mixta grasa, vale, dice, piel es mixta grasa, y es como un fluido, que además, nos matifica la piel, que a mí me va súper bien, porque la zona T, frente, nariz, y barbilla, siempre, siempre me salen brillos, entonces, me mantiene en línea, esos brillos, me deja la piel mate, durante todo el día, y además, me está protegiendo, de los rayos solares, entonces, me la pongo, pongo un poquito, en el dedo, ya veis, que es crema, es una cremita, bastante fluida, por así decirlo, que, yo me la pongo así, caliento, y me la paso a la piel, y por el cuello también, ¿vale? se me va la de esta para atrás, por toda la cara, ¿vale? por todo, ojera, nariz, porque, ya, eh, ha hecho efecto, la hidratante, voy a poner la diadema, porque es que se me va para atrás, cuando haga así, para aplicarme la, la cremita, y bueno, pues esto sería, lo que yo utilizo diariamente, en la piel, y, me siento la piel, cuando salgo por la puerta, para irme al trabajo, para ir a cualquier sitio, si estoy de descanso o algo, súper bien, nada tirante, nada seca, mmm, súper bien, la verdad es que, genial, estoy súper encantada, con este, esta rutina, de tratamiento, que llevo diariamente, por las mañanas, y, era por eso, que ya quería, enseñaroslo, porque, mmm, esta actualización, creo que va a venir genial, porque hace un montón de tiempo, que no hablo de tratamientos faciales, y bueno, pues, el próximo que os haga, será, tema desmaquillado, ¿vale? para desmaquillar la piel, ya una vez que, llegamos a casa, por la noche, y, después de, la rutina de desmaquillado, os hablaré, aparte, de, la rutina que utilizo, por la noche, y si, os apetece, pues, os haré otro vídeo, eh, hablando de lo que utilizo, una vez por semana, para darle, pues, un poquito más de limpieza, y un extra, de hidratación, a la piel, pero solo una vez por semana, ¿vale? temas esfoliantes, mascarillas, y todas estas cositas, que utilizamos, pues, solo, cuando tenemos un huequito libre, así que, nada más, este sería el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya servido, para conocer, nuevos productos, y, nada, muchísimas gracias, por estar ahí, una vez más, que sé, que mucho me escribí, que, ya sabéis, que os contesto, apenas puedo, y, nada, un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo, gracias por estar ahí, chao, un besote libre, y, y, y,